Bueno, y esto es un poquito de la música, ya se va el conocero, y espero que sea de la tarde de todos ustedes. Voy a seguir emergiendo toda la noche, por un amor que me hizo tanto mal. Ya estoy cansado de tanto de noche, mejor me quedo aquí toda la noche, me acabo el trago y así las penas se van. Voy a tomar, tomar y a tomar, hasta arrancar su recuerdo en mi mente. Que cantinero, me sirve el otra más, quiero olvidarme de ella para siempre. Voy a tomar, tomar y a tomar, hasta arrancar su recuerdo en mi mente. Que cantinero, me sirve el otra más, quiero olvidarme de ella para siempre. Que cantinero, me sirve el otro más, quiero olvidarte de esa que vivirás. Con unos tragos a calar en mi corazón. Así me quede solita la semana, voy a arrancarme de esta maldita trama. Y así olvidarme para siempre de su amor. Si haces Navidad, no quiero vivirla, no importa la pena aquí en mi corazón. Por eso vivo, me canté en cantina, mi cantinero, me sirve el otro más, me sirve el otro más. Que cantinero, me sirve el otro más, voy a tomar, voy a tomar, hasta arrancar su recuerdo en mi mente. Que cantinero, me sirve el otro más, quiero olvidarme de ella para siempre. Voy a tomar, a tomar y a tomar, hasta arrancar su recuerdo en mi mente. Que cantinero, me sirve el otro más, quiero olvidarme de ella para siempre. Que cantinero, me sirve el otro más, quiero olvidarme de ella para siempre. Que cantinero, me sirve el otro más, quiero olvidarme de ella para siempre. Muchas gracias.